La Diputación Permanente ha convalidado tres reales decretos leyes. En concreto, las disposiciones recogen medidas urgentes relacionadas con la quiebra del mayorista británico de turismo Thomas Cook, la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y la mitigación de los daños causados por los temporales. Se han acordado medidas urgentes para paliar los efectos de la insolvencia de Thomas Cook. Se concretan en una línea de financiación de 200 millones para atender a los afectados, 500 millones para mejorar la competitividad del sector y subvenciones de 15 millones a Canarias y 8 a Baleares. También se prolonga el periodo de actividad de los trabajadores fijos discontinuos en el sector del turismo y se llama la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en las políticas de empleo. El Gobierno ha actualizado las entregas a cuenta correspondientes a 2019. Las comunidades autónomas recibirán 4.628 millones de euros más y las entidades locales 822 millones extra. El Gobierno en funciones justifica la toma de la medida una vez se constató la imposibilidad de formar nuevo Gobierno, ya que en caso contrario habría condicionado la actividad del siguiente Ejecutivo. Asimismo, asegura que se trata de una decisión sin precedentes que refuerza la autonomía financiera autonómica. El último Real Decreto-Ley declara zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a las provincias y comunidades que han sufrido catástrofes naturales desde el pasado 1 de abril. Contemplan ayudas para reparar daños personales y materiales en viviendas, establecimientos e infraestructuras, así como en explotaciones agrícolas y ganaderas y para recuperar la zona siniestrada. Por último, se establecen beneficios fiscales y medidas laborales para la población de las zonas afectadas. Durante la sesión se ha leído una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Niña, que se celebró el pasado 11 de octubre. En la declaración se hace un llamamiento para implantar una educación transformadora sobre el papel de la mujer, así como medidas que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La Diputación Permanente es el órgano que vela por los poderes de la Cámara cuando no está reunida o se haya disuelta. Por ello, en el periodo entre legislaturas, tiene potestad para convalidar o derogar los reales decretos leyes aprobados en Consejo de Ministros. Gracias. 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 Gracias.